Una duda, ninguna intersección me sale que sea mayor que cero, o menor que cero. No, 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 perdón, a ver. O sea, sería la ecuación es menor que cero, ¿no ves? Ninguna me da valor menor que cero. O sea, he reemplazado en las tres intersecciones porque dudaba y ninguna me da. No sé si he hecho bien o mal. Ya. Primero les ayudaré con la parte de la factorización para que luego ustedes continúen con el ejercicio y luego vamos a ver la interpretación. ¿Ya? Entonces, ¿han podido factorizar todas estas inequaciones, jóvenes? ¿Lisa, en la doce se puede factorizar? Sí. Así, miren. Está factorizado. Esa es la factorización de un número o una expresión elevada al cubo. Aquí dice, este número de veces tiene que ser multiplicada esta expresión. X al cubo es lo mismo que X por X por X por X. ¿Qué son esos números? Son factores que están multiplicando entre sí. ¿Ya? O sea, la 3X igualada a cero cada una. Multiplicando las tres veces se multiplica X por X por X por X. Cada uno que está multiplicando se llama factor. ¿No es cierto? Y ustedes para resolver cada factor en que igualar a cero, despejar. Y esos resultados son las raíces de la inequación. ¿Verdad? Eso tiene que serlo así. Después me decían para factorizar esta otra. ¿Jóvenes? La 9. Sí, le hice. La factorización es exactamente, dice X menos 2 al cubo, ¿qué será? X menos 2 por X menos 2 por X menos 2. Eso es mayor que cero, dice acá. Y está factorizado. Entonces esos casos son los más fáciles de factorizar. Cuando nos dice una expresión elevada a un 20, entonces esa expresión se multiplica por sí misma el número de veces que se le exponen. ¿Cuál más? A ver. La 7 también tiene una forma especial, ¿no? De factorizar. Es exactamente esta de aquí arriba. Es el binomio de cubo, una suma al cubo. Entonces, van a ver que toda la 7 corresponde exactamente a esta fórmula. Donde A vale X y B es 2. X más 2 al cubo. Y X más 2 al cubo es el similar, es lo que tiene más. Entonces va a ser X más 2 por X más 2 por X más 2, mayor o igual que cero. ¿Ya? Entonces le digo, todo esto es igual a... Y X más 2 elevado al cubo, ya hemos visto, es multiplicar X más 2 por sí mismo, 3 veces. Bueno, ¿cuál más tienen dudas? Esta, ¿han podido factorizar? ¿Cómo sale la factorización? Yo esa la hice por la factorización, por evaluación, usando la división sintética, el 7. Y ahí yo les voy a enseñar más sencillo. Aquí tenemos, los dos tienen X. Si factorizamos X, si factorizamos X, nos va a quedar solamente X al cuadrado, menos 1. ¿Quién es el factor común? ¿Ya? Entonces, hemos factorizado una X porque los dos tenían X. Le saco una X a X al cubo, queda X al cuadrado. Le saco una X a menos X, queda menos 1. ¿Ya? Eso menor que cero, ¿no es cierto? Pero, todavía, X al cuadrado menos 1 no es un factor lineal. Sin embargo, es una diferencia de cuadrados. Entonces, queda X por las raíces en los dos paréntesis. Entonces, queda aquí. Este X al cuadrado menos 1 es diferencia de cuadrados. Es decir, estos dos se factorizan en dos paréntesis. En uno están tomando. En otro está tomando. Y está factorizado. El siguiente paso es igualar a cero cada factor. Aquí va a salir una X, va a valer cero. La otra X va a valer menos 1. Y la otra X va a valer 1. Entonces, reemplazan cualquier valor que no sea cero, que no sea menos uno, o que sea uno. Entonces, por ejemplo, reemplacemos dos. Dos que va a estar en el último intervalo. A ver aquí, cuatro intervalos. Uno desde menos infinito hasta menos uno. Otro desde menos uno hasta cero. Y el otro desde cero hasta uno. Y el último intervalo desde uno hasta infinito. Entonces, reemplazamos el número dos, el del último intervalo, del intervalo cuatro. Dos al cubo es ocho. Ocho menos dos es seis. Seis positivo o menor que cero, no existe. Entonces, el intervalo cuatro no es solución. El intervalo tres sí es solución. El intervalo dos no es solución. Y el intervalo uno sí es solución. En este caso, el intervalo solución. Pero el uno sale cero, menor que cero. Ya, no sé a qué se refiere con eso. O sea, cuando reemplazas en la ecuación el valor. Cuando reemplazas con menos uno. Pero no puedes reemplazar menos uno, porque menos uno es el resultado de igualar esta. Este factor a cero. Ah, yo no hice más. De igualar cero, despeja, le sale x igual a menos uno. Está prohibido reemplazar las raíces acá. Por eso les decía, no puedes reemplazar las raíces que van a salir de aquí. X igual a cero. No puedes reemplazar x igual a cero. Ahí está mi error. La factorización. No la menos uno. Y no puedes reemplazar x igual a. Entonces, como les digo, el intervalo solución en esta va a ser todo el número x. Todo el número x que pertenece al intervalo. Que pertenece al intervalo de menos infinito hasta el menos punto. Unión desde uno hasta infinito positivo. ¿Ya? Entonces no se incluye al infinito por este símbolo de menor. No dice menor igual. Tampoco se incluye al uno. Este es el esfuerzo con la espalda. Finalmente, no se incluye al menos uno. Y tampoco se incluyen a los infinitos. Jamás se incluyen a los infinitos. ¿Ya? ¿Ya? Ese es el intervalo solución de la fecha. Recuerden, ustedes, y aquí ya les estoy dando pistas para factorizar esto ahorita. Esto lo factorizamos así. Cada uno de los factores igualan a cero. De ahí despejan las raíces. Esas las usamos solamente para separar la recta de los reales en varios intervalos. Luego tienen que tomar cualquier valor. No sean esas raíces y las implantes de esta ecuación. Después de reemplazar, ven si ese valor es verdadero o falso. Es verdadero. El intervalo de donde salió. Ese valor es intervalo. No. No. ¿Ya? Entonces la factorización de la fecha es exactamente esta. Y su solución es exactamente esta. Después me decían, ¿alguno no pudieron fertilizar o pudieron fertilizar todos los jóvenes? ¿Pudieron fertilizar todos los ejercicios? Yo sí. Ya. Ya. De todos modos, alguien mencionaba este ejercicio. ¿Cómo factorizar? Al despejar, al ordenar el resultado de cero, se nos pasa a la izquierda. Y quedaría... 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 X elevado... Menos 9. X elevado al cuadrado. Menos 9. Menor que 6. ¿Ya? Aquí tenemos a la diferencia de cuadrados que les mandé al grupo de WhatsApp de la clase anterior. ¿Cómo se factoriza la diferencia de cuadrados? Una de los creencias de cuadrados. Un x elevado al cuadrado. Un x elevado al cuadrado. Aquí es X elevado al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. ¿Cómo se factoriza? En dos paréntesis se colocan las dos raíces de estos números. Pero en un paréntesis se están sumando y en el otro están restando. Entonces esto se factoriza en dos paréntesis. X más 3 por X menos 3. ¿Ya? En este caso lo mismo. Diferencia de cuadrados. Entonces... 16 menos x al cuadrado. 16 menos x al cuadrado. ¿Por qué? Porque este 1 que está sumando pasa a restar. 17 menos 1 es 16. ¿Qué pasa? Es menor que 0. ¿Listo? Es menor que 0. Y... Este 16 menos x al cuadrado se factoriza en dos paréntesis. En los dos paréntesis van a estar los dos números. ¿Ya? Van a estar los dos números. Van a estar los dos paréntesis. En los dos paréntesis van a estar la raíz de 16 que es 4 y la raíz de x al cuadrado que es de 8. Va a ser 4 más x por 4 menos x. Ya está factorizado. Acá la factorización, la factorización es de esta manera. Ingeniero, y luego para que la x sea positiva se multiplica por menos 1. Nada más. No, no. No se multiplica por menos 1. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cambia el sentido. Ya. ¿Para qué? Para que la x sea positiva por menos 1. No. No le escucho bien. Ya, apaga el micrófono para que... No se escucha bien, le dicen. Ya. Apaga el micrófono para que no haya ese eco. Ya joven es. Es porque sus micrófonos están encendidos y rebota el sonido de mi audio con el de ustedes varias de ellos. Entonces, aquí no necesitamos multiplicar por menos 1. Solo si es que quieren complicarse. Entonces, la factorización de esta expresión, la factorización de esta expresión es 4 menos x por 4 menos x menor que 0. ¿Ya? De aquí despejamos x. x va a salir de x igual a menos 4. De aquí despejamos x, va a salir de x igual a 4. Entonces, las dos raíces son menos 4 y más 4. Entonces, tomamos un valor cualquiera que esté entre estos dos números. Por ejemplo, yo tomo el 0. El 0 de 0, 17 menos que 1, falso. Entonces, ese intervalo no es solución. La solución son el intervalo 1 y el intervalo 4, que va desde menos infinito hasta menos 4. Y desde 4 positivo hasta infinito. ¿Ya? Acá. Continuemos lo que les estaba explicando. Tenemos x al cuadrado, que el 25 pasa al otro lado, menos 25, mayor que c. Factorizamos y la factorización va a ser x más 5, x más 5. Bueno, traten de hacer, jóvenes, siempre lo más sencillo posible. No se compliquen. Ahorita les he enseñado que no es necesario, no es necesario que multipliquen por menos 1. Y a esta expresión de ahí, ustedes la multiplicaban por menos 1. Tienen que tener mucho cuidado, porque se tendría que haber dado la vuelta a la dirección de la desigualdad. Si quieren que sea x al cuadrado menos 16, se da la vuelta a la dirección de la desigualdad. ¿Ya? Pero para graficar una menos x, ¿cómo se hace? O sea, en la interpretación. No necesita graficar menos x. Aquí tiene dos raíces. Una es menos 4 y la otra es 4. ¿Cómo se grafica eso? De esta manera. Aquí despejando de esta sale x1, sale menos 4. De esta otra sale x2, igual a 4. Entonces representan. Aquí está menos 4. Aquí está 4. Cada uno con ciclo cero. En ningún momento gráfica de menos x. Esto no se grafica. A lo que me refería es que en la n de las x, o sea, tendría que ir eso en la parte negativa. Pues no, a partir de cero es negativo. No sé si había alguna interpretación especial. Por eso es que yo lo multipliqué por menos 1. No hay ninguna interpretación. Aquí lo único que estamos teniendo es que este número es menos 4. Este número de acá es cero. Solo no se complica en joven. ¿Ya? Cero. Y este número de acá es 4. Ahí están las dos raíces. Del primer paréntesis. Del primer paréntesis. Despejan. Y va a ser x igual a menos 4. Ahí está. Del segundo paréntesis despejan. Y va a ser x igual a 4. ¿Cómo despejan? El x lo pasan al otro lado con positivo. 4 igual a x. Le dan la vuelta por sinetrea y sale x igual a 4. 4 igual a x es lo mismo que x igual a 4. Aquí están las raíces. Lo que nos dice el procedimiento. Una vez que las raíces están representadas. Entonces la recta de los reales está dividida en 1, 2, 3 intervalos. Tomamos cualquier valor. Tomamos el 0. Reemplazamos el 0 en la ecuación original. 17 menos 0 es menor que 1. 17 menor que 1 es falso. Entonces este intervalo de aquí no es solución. ¿Quiénes son? Los de acuerdo. El intervalo 1 y el intervalo 2. Desde menos infinito hasta menos 4. Y desde 4 hasta infinito. No tienen por qué quedarse aquí con la interpretación. Sigan con el procedimiento hasta resolver. ¿Ya? Una vez que hayan resueltos despejen los valores de x. Estas son las raíces que las representan acá. Ahora no digan, ah, esta es la solución. Porque aquí dice menor que 1. No. No tienen nada que ver. Elicto jóvenes. Lo que tienen que hacer es reemplazar un valor. Les recomiendo. Si el 0 no es raíz. Si el 0 no está agarrando un letrerito que divide a la recta de los reales en un intervalo. Usen al 0. Si el 0 está siendo ocupado como en este caso. Aquí tres veces el 0 está agarrando el letrerito. No lo pueden usar al 0. Tienen que usar cualquier otro número. Usen, por ejemplo, el 1. El 1 positivo. 1 al cubo. Menor que 0. Falso. En este caso, el intervalo que va a la derecha no es solución. Intercaladamente los de la izquierda sí son soluciones. ¿Ya? Entonces no prejuzguen con esas conclusiones hasta no completar el procedimiento. El procedimiento es listo. Una vez que tengan las raíces, las representan sobre los recta de los reales. Después toman un valor y lo reemplazan en la inocuación original. Si al reemplazar ese valor sale algo verdadero, el intervalo de donde salió ese valor es verdadero, es solución. Y los de al lado no son solución. Si al reemplazar nos salió algo falso, como 17 menor que 1, el intervalo de donde salió ese número que hemos reemplazado no es solución. Los de al lado es un intervalo de solución. ¿Ya? Entonces no sean tan ansiosos jóvenes. Tienen que controlar su ansiedad. No quieran sacar el resultado en el primer paso sin hacer el resto del procedimiento. Hagan tranquilos. Si aquí el eje salió negativo, no se acabó el mundo. Sigan factorizando como dice. Si tenemos dos números que están al cuadrado, uno es positivo y el otro es negativo, se factorizan dos paréntesis. Las raíces de esos números que están al cuadrado en esos dos paréntesis. En un paréntesis se están sumando y en el otro se están restando. No nos afecta para nada. De aquí despejamos. El 4 pasa al otro lado y tenemos x igual a menos 4. Aquí el x es negativo. S lo paso al otro lado. 4 igual a x. Ya está despejado. 4 igual a x es lo mismo que x igual a 4. ¿Ya? Entonces no se compliquen en vano. Si hubieran multiplicado por menos 1, tienen que tener el cuidado de darle la vuelta al signo de desigualdad. ¿Ya? ¿Alguna otra que hayan tenido problemas para factorizar? La única que no se puede factorizar aquí es esta. No se puede factorizar. Porque no se puede factorizar la suma de cuadrados. La resta de cuadrados sí se puede factorizar como dos paréntesis. Donde tenemos a las raíces en una sumando y en otra recta. ¿Ya? ¿Ya? ¿Algún otro ejercicio de ahí que no hayan podido entender? ¿Ya? O que hayan tenido dudas. Entonces, hagan lo más sencillo posible y sin complicarse. El procedimiento. ¿Quién me puede decir cuál es el procedimiento para resolver en ecuaciones de grado superior? En cinco líneas o en cinco pasos, díganme. Si lo hacen así, con calma, sin complicarse y hasta el final van a poder resolver. Si se traban en la mitad del procedimiento porque no entienden un signo, entonces ahí se van a complicar en vano. Ustedes sigan con el procedimiento hasta el final y al final en los reemplazos van a encontrar cuál es el intervalo de solución. Si es que han reemplazado bien, la clave es reemplazar cualquier número, pero que no sea raíz, que no esté ocupando, no esté siendo ocupado agarrando los de cero. ¿Ya? Entonces, ¿quién me dice cuáles son los pasos para resolver una inequación de grado superior? Señor, sin mirar sus cuadernos, sin mirar sus apuntes, cuáles son los pasos para sus jóvenes. Si no han aprendido esos cinco pasos, que son cinco líneas, que para aprenderlos necesitamos no más de cinco minutos, entonces no han aprendido cómo resolver una ecuación de grado superior. Ya les dije, si tienen problemas en la factorización durante el examen, yo les voy a ayudar a todos. ¿Listo? Si por lo menos uno me pregunta, ingeniero, ¿cómo se factoriza esto? No, voy a renegar, pero les voy a factorizar esto, porque eso ya no es algo que estoy enseñando en esta materia. Solo les estoy enseñando a utilizar las factorizaciones. Sin embargo, como lo estamos utilizando, ustedes están aprendiendo, porque les estoy mencionando los métodos para factorizar. Y, bueno, les mostro la respuesta si es que no pueden en el examen factorizar. Les voy a mostrar, y ustedes continúan con el resto del procedimiento. Pero, ¿cuál es el procedimiento, jóvenes? Eso es lo importante. ¿Cómo se resuelven inmediaciones de grado superior? ¿Quién quiere decir? ¿Puedo? Sí. Ya. Se ordena la ecuación o el planteamiento primero, luego se ve que cómo se factoriza, o sea, cuál corresponde. ¿Cómo ordena? Lo primero que tienen que tener bien claro. Claro, está poner la variable que tenga el mayor exponente primero, ¿no? Y luego sucesivamente. ¿Y al lado derecho de la inequación? Igualarlo a ser, poner este mayor o menor, o el signo que esté, igualando a cero, ¿no? Sí, lo de la derecha tiene que ser cero, está bien. Exacto, no sé si se dice igualando porque no es igual, pues no sé, es mayor o menor o igual, digamos, ¿no? Sí, déjale del lado derecho cero. Ah, ya, exacto. Luego se factoriza, luego se igualan este... Un momentito, se factoriza. Ahí, si ustedes tienen problemas en la factorización, yo les voy a ayudar en el examen. Ya, les estoy ayudando ahorita. Después tienen que continuar con el procedimiento, ya, su compañera dijo, el primer paso es ordenar la inequación respecto de cero. ¿Qué significa? En el lado izquierdo tiene que estar descendiente el exponente, y en el lado derecho tiene que estar cero. Así tiene que quedar. ¿Ya? Después su compañera dijo, se factoriza el lado izquierdo. Después, el tercer paso, ¿cuál es? Se igualan a cero las variables. Ya. El tercer paso es hallar las raíces. En el tercer paso se hallan las raíces. ¿Cómo se hace eso? Cada factor, cada uno de los que multiplica, se iguala a cero. Cada factor lineal se iguala a cero. Miren, aquí hay un factor lineal, es un paréntesis, que se iguala a cero, y se despeja. Este otro factor se iguala a cero, y se despeja la variable, entonces esta variable despejada es la raíz. Aquí, ¿cuántos factores tenemos jóvenes en esta inequación, en esta actualización? ¿Hay tres? ¿Le dicen o no? El x se está multiplicando, por lo tanto es un factor que multiplica. Esto le igualan a cero, sacan la primera raíz. x igual a cero, despejan x, x salió igual a cero. De aquí, este factor le igualan a cero, despejan la segunda raíz. Aquí en este último factor, en este factor, igualan a cero, y despejan la tercera raíz. ¿Ya jóvenes? Entonces de esa manera van a ir resolviendo. ¿Se pueden apoyar? O sea, ¿hay solo dos, le dicen? En eso lo que explico ahorita, en la c. Hay tres. No he entendido bien eso. No he entendido bien eso. El primero está multiplicando, es un factor. El segundo paréntesis es otro factor, y el tercero es otro factor. Donde la parte x es un factor. Si hubiera aparecido cuatro, no lo igualamos a cero, y no podemos sacar la raíz, porque no hay variable. Si hubiera sido cuatro, igualamos cuatro igual a cero, eso no nos da ninguna información. No dice x igual a cero. ¿Ya? Solo sacamos raíces de los factores que contengan la variable. Aquí x es la variable, la igualamos a cero, y esa ya es la primera raíz. ¿Listo? Y aquí tenemos x por x por x. Este es un factor, lo igualamos a cero, y nos salió la primera raíz, x igual a cero. Este segundo factor, lo igualamos a cero, x igual a cero, es la segunda raíz, x igual a cero. Este tercer factor, lo igualamos a cero, es la tercera raíz, x igual a cero. ¿Ya? Entonces, el segundo paso es factorizar, el tercero es sacar las raíces. ¿Cómo se sacan las raíces? Cada factor lineal que contiene la variable es igual a cero, se despeja, y estas son las raíces. El cuarto paso, ¿cuál será, jóvenes? Se saca el valor x de la variable. Ya, ¿cuál será el cuarto paso, jóvenes? Una vez que tenemos las raíces despejadas, ya, una vez que están despejadas. Igual a la cero. Sí. Despejar la variable, ¿no? Exacto. Una vez que tienes las variables, las raíces, ya, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacemos con esas raíces? ¿Perdón, qué dijo? ¿Qué hacemos con esas raíces? Esas raíces que hayamos encontrado luego de igualar a cero. Hay que graficarlas. Hay que representar sobre la recta de los reales. Cada valor de x que hayamos encontrado, lo representamos sobre la recta de los reales, le levantamos un letrero con un palito y un circulito, un cartelito circular, y esas raíces, y ahí sé que estas son raíces de la inequación. Eso lo que hace es dividir la recta de los reales sin intervalos. El primer intervalo desde menos infinito hasta la primera raíz. El segundo intervalo va desde la primera raíz hasta la segunda raíz y así sucesivamente. Y el último intervalo va desde la última raíz hasta infinito positivo. ¿Ya? Eso es representar las raíces sobre la recta de los reales. El siguiente paso, ¿Cuál será, jóvenes? ¿En tu paso? Buscar el intervalo solución reemplazando valor en la ecuación inicial. Exacto. Entonces, para eso, agarran un valor que no sea raíz. Ustedes escogen el intervalo que les guste. ¿Ya? No prejujen y escojan cualquier valor. Si el cero está libre, les recomiendo que usen el cero porque así sus reemplazos van a ser fáciles. Si escogen el 755 porque dicen que esté más cerca de la derecha del intervalo 3, se van a simplificar. Va a ser 17 menos 755 al cuadrado menor que 1. Va a ser complicado. Usen números fáciles. El cero es fácil porque es más fácil desaparecer los problemas. Reemplazan cero aquí, cero al cuadrado es cero y les queda 17 menor que 1. E inmediatamente sabemos que este no es intervalo solución. Una vez que han reemplazado un número de uno de los intervalos y les sale un número o una expresión verdadera, ese intervalo no es solución. Los de al lado no son solución. Si reemplazan y les sale una expresión falsa, ese intervalo no es solución, los de al lado no son solución. Después de haber hecho esos reemplazos ¿qué tienen que hacer jóvenes? Una vez que han pintado cuáles son los intervalos de solución, ¿qué hay que hacer? Escribir la solución. La solución. Y la escriben como yo les estaba enseñando. Esta parte, esta parte de aquí en todas las soluciones es exactamente la misma. Si alguien se equivoca aquí y no le pone los dos puntitos o le pone X, no pone me pertenece, le quito cinco puntos de la pregunta. Porque yo todas las veces les he escrito exactamente igual hasta acá. Luego estos son los intervalos. Si es un solo intervalo se pone desde qué número, la coma significa hasta qué número. Y ustedes pintan si se incluye el número, le ponen el corchete que lo abraza el número. Si no incluye este número se pone el corchete que le da la espalda a este número. ¿Ya? Recuerden que nunca se incluye a los infinitos por lo tanto el corchete nunca lo incluye al infinito ni al menos infinito. ¿Ya? El último paso es escribir eso y ahí termina la inequación. Necesito que ustedes sepan de memoria ese procedimiento. ¿Ya? De memoria tienen que saberse ese procedimiento para resolver una ecuación. Las inequaciones lineales, las inequaciones de grado superior se lo tienen que saber de memoria bien y rapidito y tienen que visualizar en su mente qué es lo que hacen en ese paso que están mencionando. ¿Ya? Por ese motivo es que yo les he enseñado así a detalle y les dije háganlo ustedes en cinco pasos que entiendan. ¿Ya? Entonces esto yo lo he explicado así bien detallado pero quiero que ustedes en cinco pasos me digan cómo se resuelve y lo más rápido posible. ¿Listo? Hay procedimiento para inequaciones lineales hemos visto el procedimiento para inequaciones de grado superior y ahora por ejemplo para el trinomio hay una forma de verificar hay una forma de verificar se ordena el trinomio respecto de este lado derecho hasta el cero en orden descendente la variable está con signo positivo bueno en este caso si la variable estuviera con negativo multiplican toda la inequación por menos uno y recuerden que ahí la dirección de la desigualdad se va a dar la vuelta ¿Ya? Para verificar en el trinomio la inequación del segundo grado que tiene estos tres términos un número a que multiplica x al cuadrado un número b que multiplica x y un número c que es el término independiente este trinomio en ese trinomio nos fijamos el signo de x el signo de x ¿Ya? y factorizamos factorizamos normal factorizamos sacamos las raíces aquí están las raíces y nos dice el trinomio el trinomio el trinomio la regla del trinomio dice el trinomio tomamos en cuenta el signo de a es decir el signo del número que está delante de x al cuadrado y dice entre las raíces entre las raíces el signo del trinomio es opuesto al de a ¿Ya? si aquí es positivo entre las raíces va a ser negativo en todo otro lugar tiene el signo exactamente de a el signo de a está fuera de las raíces el trinomio siempre que lo resolvamos va a tener dos raíces ¿Listo? entonces fuera de las raíces el signo del trinomio es exactamente el signo de x al cuadrado ¿Listo? el mismo signo ¿Qué signo tiene aquí x al cuadrado jóvenes? ¿Positivo? Positivo entonces fuera de las raíces desde menos infinito hasta 2 y desde 3 hasta infinito va a ser positivo ahora todo este trinomio ¿Qué nos dice? todo el trinomio es mayor que 0 ¿Mayor que 0 qué significa? ¿Que es positivo o negativo? ¿Positivo? Positivo a ver ¿En qué parte el trinomio es positivo? ¿Fuera de las raíces o entre las raíces? Fuera entonces la solución va a estar fuera de las raíces ¿Por qué? Por la ley de los signos del trinomio Fuera de las raíces el trinomio tiene el mismo signo que al cuadrado entre las raíces es el signo entonces si nos dice el trinomio mayor que 0 fuera de las raíces es mayor que 0 F es la solución de esa manera podemos verificar los ejercicios que tenemos acá entonces me gustaría que verifiquen los trinomios aquí hay trinomio miren aquí hay trinomio este quiero que verifiquen de lo que hayan hecho verifiquen con el signo el trinomio aquí es positivo fuera de las raíces nos dice mayor o igual que 0 entonces la solución va a estar fuera de las raíces positivo fuera de las raíces dice el trinomio mayor o igual que 0 entonces fuera de las raíces el trinomio es positivo ahí va a estar la solución ¿Dónde más hay un trinomio? aquí hay otro trinomio dice positivo entonces fuera de las raíces es positivo van a ver que la solución está fuera de esta de las raíces va a haber dos intervalos ¿ya? entonces verifiquen eso por favor de esos tres ejercicios y también vamos a ver de los que corresponden específicamente al trinomio ¿ya? vamos a ver el trinomio aquí también yo hice unos ejercicios ¿no? miren en este ejercicio en este ejemplo que es similar despejan va a salir entre las raíces del trinomio entre las raíces ¿qué signo tendrá y fuera de las raíces ¿qué signo tendrá el trinomio? una vez que este dos pase acá va a estar y va a volver un solo trinomio ¿cómo va a ser el signo del trinomio fuera de las raíces y ¿cómo va a ser entre las raíces? ¿joven? ¿me pueden ver? fuera va a ser este positivo y dentro va a ser negativo exacto ahora esto este trinomio ¿cómo nos miren? ahí este trinomio despejamos respecto de cero aquí está aquí está aquí está el trinomio dice fuera de las raíces es positivo y entre las raíces es negativo en esta inequación nos dice este trinomio es menor igual que cero este trinomio es negativo entonces nos dice la solución va a ser cuando este trinomio es negativo nuevamente ¿dónde va a estar la solución? fuera de las raíces es positivo entre las raíces es negativo negativo la solución efectivamente se dio entre las raíces ¿han entendido esa regla del signo del trinomio jóvenes? es para verificar si han hecho bien una inequación de segundo grado que tiene forma de un trinomio trinomio de segundo grado ¿ya? entonces fuera de las raíces el signo del trinomio es el mismo que el que está delante de x al cuadrado entre las raíces el signo del trinomio es opuesto al signo de x al cuadrado y eso lo usamos para decir todo el trinomio en esta ecuación en esta inequación dice positivo a ver ¿dónde está el positivo? según esta este signo fuera de las raíces ¿ya? entonces en este caso ustedes resuelvan factoricen este trinomio y van a ver que la solución está fuera de las raíces verifican con esta regla y van a confirmar que la solución está fuera de las raíces a ver jóvenes me gustaría que verifiquen para estos tres ejercicios resuélvanlos factorizando hallen las raíces prueben un valor de 1 de 1 de 1 de 1 de 1 de 1 y luego con la regla del signo del trinomio ¿ya? entonces me gustaría que resuelvan este ejercicio estos tres ejercicios y también verifiquen los cuatro anteriores usando la regla del trinomio ¿cuál quisieran que haga? haré yo este ¿listo? haré yo este ejercicio ¿ya? voy a resolver este ejercicio ¿está bien? entonces resolviendo normal como hemos aprendido a resolver una inequación de grado superior resolviendo normal tenemos un trinomio ordenado en forma descendente al lado derecho sola y cero entonces lo que sigue es ¿qué sigue jóvenes? ¿qué tendría que hacer ahora? ¿factorizar? factorizar este ejercicio ¿cómo factorizo? en dos parentes ¿no? factorizo en dos parentes en el primer el primer término de ambos paréntesis es exactamente la raíz cuadrada de este término x y x ¿ya? el primer signo es el primer signo que aparece si está bien ordenada esta inequación el primer signo es el primer signo que aparece el signo del segundo paréntesis es la multiplicación de estos dos signos menos por más menos ¿ahora ¿qué tengo que hacer jóvenes? ¿qué números pongo ahí? en el segundo sumado nos den 5 buscar un número que sumado nos den 5 multiplicado nos den 6 ¿ya? ¿qué números serían esos jóvenes? 3 y 2 menos 3 sumado con menos 2 da menos 5 menos 3 por menos 2 da exactamente 6 positivo y esos son los números ¿ya jóvenes? ahora ¿cuál es el siguiente paso? ustedes escriban para aquí lo primero que hice es lo que escribí fue el factor de la siguiente paso va a ser hallar la raíz ¿cómo se hallan las raíces? cada factor lo igualo a 0 y despejo ¿cierto? entonces el primer factor x menos 3 igual a 0 despejo y me sale igual a 3 el segundo factor un punto x igual a 2 x igual a 0 despejo y me sale x igual a 2 esta es la raíz 2 x2 esta es la raíz 1 x sub 1 en zoom no puedo ponerle subinicios por eso estoy poniendo así x sub 1 x sub 2 ¿ya? entonces aquí están las raíces el siguiente paso ¿cuál es jóvenes? gráfica gráfica y representar las raíces sobre la recta de los reales y eso la raíz 1 es x igual a 3 ¿no es cierto? x igual a 3 aquí está el 3 levanto un letrerito con un circulito esta es la primera raíz la segunda raíz dice x igual a 3 aquí está el 2 levanto el letrero y ahí ¿listo? no importa si la primera raíz salió más grande que la otra no importa lo único que hacemos es primero representamos a la primera raíz x igual a 3 ahí está luego representamos a la segunda x igual a 2 aquí está ¿ya? el siguiente paso ¿cuál es jóvenes? ya hemos representado siguiente paso ¿reemplazar valores cercanos a a a las raíces a las raíces? los valores de un intervalo ¿cierto? escogemos un valor de un intervalo y reemplazamos ¿qué valor quisieran reemplazar? El cero ¿Por qué el cero? Si aquí tenemos el dos y el tres ¿Por qué es menos complicado? ¿Por qué, jóvenes? Porque es menos complicado, dijo usted Y además que para ver Si ese intervalo es el intervalo de solución Y también podría ser De la pauta que nos ha dado usted Porque el signo De la variable que está Con mayor exponente, en este caso dos Es positivo, entonces Tendríamos que verificar que En ese es positivo Va a cumplir Ya, jóvenes Una recomendación para usar el cero Es porque lo hace más fácil ¿Por qué no pueden usar El dos y el tres? Les pregunté, ¿y por qué no usamos el dos y el tres? ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué es más complicado? ¿O porque está prohibido? Está prohibido En este ejercicio El dos y el tres Están usando letreros Están ocupados No nos pueden ayudar Para hallar el intervalo de solución Está prohibido usar el dos Porque está como letrero Por ser una raíz En este ejercicio Está prohibido usar el tres Porque ya está ocupado Levantando un letrero Mostrando que es raíz Para este ejercicio Ni el dos ni el tres Podían usar el cuatro Iba a ser más complicadito Así que se emplazar Pero podían ¿Ya? Pueden usar el cero Y es lo más recomendable Porque su resolución La va a volver más fácil ¿El uno igual se podría usar? Podían usar el uno también Igual es fácil No es tan complicado Podían usar el menos uno también Pero si está el cero Directamente reemplazan Si el cero está disponible Si no está levantando letrero Siendo raíz Úsenlo Sin embargo Si el cero hubiera estado Como esto Agarrando un letrero Está ocupado Y no lo podemos usar ¿Ya? Entonces Hallamos el intervalo de solución Reemplazando un valor De uno de los intervalos Entonces reemplazamos el cero Y ya Reemplazamos el valor X igual a cero Que pertenece Lo voy a poner así Con esa es Que pertenece al intervalo Punto ¿No es cierto? Reemplazamos Y aquí voy a continuar En esta inequación Cero elevado al cuadrado Menos cinco Cero Y Más seis Más seis Mayor que cero Entonces Cero al cuadrado es cero Cero Cinco por cero 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 Más seis Entonces eso es lo mismo que decir Eso es lo mismo que decir Seis mayor que cero Verdadero Por lo tanto El intervalo uno Sigue El intervalo Sol ¿No es cierto? Hemos reemplazado el cero Porque estaba disponible Es el más fácil Estaba disponible Y Porque no era raíz Nos salió Que el intervalo De donde salió el cero Es decir El intervalo uno Es solución El que sigue El intervalo dos No va a ser solución Y el intervalo tres Sí va a ser solución Lo siguiente es Ahí hemos hallado El intervalo dos Solución Lo representa Entonces lo pinto Ese es el intervalo de solución Y este El último paso es Escribir la solución El intervalo de solución Es Todo el número X Que pertenece ¿De dónde a dónde? Menos infinito Hasta dos Menos infinito ¿Cómo significa hasta dos? ¿Incluye al dos? No No hemos pintado Los letreritos Porque te decían No pinto Entonces ¿No incluye al dos? ¿Incluye al menos infinito? No No ¿Es el único intervalo? ¿Ahí termina la solución? No Hay la unión No Hay otro más Por lo tanto Hay que unir Muy bien ¿De dónde a dónde va? Del tres Al infinito Positivo Desde el tres Hasta el infinito Y no incluye al ninguno El infinito El infinito jamás se incluye Entonces de entrada le ponemos que no Ahora nos fijamos Si incluye al tres No está pintado A ver ¿Por qué no está? Ah Porque aquí solo decía mayor que cero No decía mayor o igual Si dice mayor que cero No se pintan las raíces Entonces aquí No incluye Listo Entonces repasemos los pasos Aquí están los pasos El primer paso a ordenar Respecto de cero Que a la derecha este cero Y a la izquierda La inocución está ordinada En la orden descendente El segundo paso fue Factorizar Hemos factorizado El tercer paso es Hallar las raíces ¿Cómo se hallan las raíces? Cada factor Lo igualamos a cero Y despejamos Ahí hemos hallado las raíces El siguiente paso Representar las raíces Sobre las rectas de los reales ¿Cómo se representa? Con letrerito Como bien El siguiente paso Hallar el intervalo solución ¿Cómo hallamos? Ustedes han dicho Reemplazamos valores De un intervalo Entonces desarrollamos Reemplazamos un valor Si el cero está disponible Es decir No está levantando Letreros Que es raíz Si no es raíz El cero lo usamos Y decimos De qué intervalo Resolvemos No salió algo verdadero Por lo tanto Ese intervalo Si es solución El de al lado no E intercaladamente Si es solución El último paso Es escribir la respuesta Escribimos la respuesta Y ya está Entonces jóvenes Miren Lo importante es que ustedes Sepan los pasos Primero Ordenar respecto de cero Ya mentalmente Ustedes tienen que visualizar Tienen que ver Como en una película ¿Qué significa Ordenar respecto de cero? Transponer todos los términos A la izquierda Como transponen todo A la izquierda A la derecha No queda nada ¿Qué significa Que no queda nada? Significa que queda cero Una vez que han transpuesto A la izquierda Reducen términos semejantes Ordenan la variable Respecto a su exponente Para que vaya En orden descendente Y está ordenado Entonces Una sola frase Que dice Ordenar respecto de cero Implica todas Estas opciones Que ustedes tienen que visualizar Es decir Ver mentalmente ¿Ya? Y ahí les dice Qué cosas tienen que hacer Para ir resolviendo Por paso El siguiente paso Es factorizar ¿Qué significa factorizar? Expresar Es decir Representar Esta expresión Algebraica Como una multiplicación De factores lineales ¿Qué son factores lineales? Son factores O paréntesis Que están multiplicando O números Solitos Que están multiplicando Pero Que Su máximo exponente Sea 1 Aquí el exponente De la variable es 1 Del término independiente Su exponente De la variable es 0 Pero Lo que vemos Es que el máximo exponente Es 1 Y ya es una expresión Lineal ¿Listo? Aquí tenemos otra Expresión lineal Multiplicada Una vez que hemos factorizado Hallamos las raíces Hallar las raíces Significa Cada factor Que está multiplicando Igualarlo a 0 Y despejar El valor De la variable Esta es la variable ¿Listo? Después Que hemos hallado Las raíces Las representamos Sobre la resta De los reales Cada raíz Las representamos Con un palito Y su letrerito Un palito Y su letrerito Circular ¿Ya? Finalmente Hallamos El intervalo Solución Para hallar El intervalo Solución Reemplazamos Un valor Cualquiera Mejor si es el 0 O números fáciles Como el 1 O el menos 1 Si es que No hay otros números fáciles Disponibles Si el 0 no está disponible Usen el 1 Si el 1 no está disponible Usen el menos 1 O usen el 2 ¿Ya? Números facilitos No usen el 7 No usen 2,5 No usen un medio No usen números difíciles Porque En las indicaciones De grado superior Hay que llevar al cuadrado Un medio al cuadrado Es Un cuarto Si es Si ustedes están hábiles Para esas operaciones No hay problema Un medio es 0,5 0,5 al cuadrado Es 0,25 ¿Ya? A veces Les puede engañar La mente Por eso Mejor usen números fáciles ¿Listo? Ahora Estamos para verificar Utilizando la regla Del signo del trinomio Aquí dice El signo del trinomio El signo del trinomio Es igualito Es igualito al que está Delante de x al cuadrado Fuera de las raíces Si están las raíces Fuera de las raíces Significa A la izquierda de la raíz Y a la derecha de la raíz Entre las raíces El signo del trinomio Va a ser opuesto Al de Entre las raíces Es negativo Ahora nos fijamos En este trinomio Dice Trinomio mayor que 0 Entonces nos dice El trinomio Positivo Positivo ¿No es cierto? ¿Cuándo es positivo? Fuera de las raíces Entonces Fuera de las raíces Es verdadero Por lo tanto Fuera de las raíces Es el intervalo solución Entre las raíces Es falso Por lo tanto Falso No es intervalo solución ¿Ya? En este caso Nos dice Trinomio positivo ¿No es cierto? Dice Mayor que 0 Entonces el trinomio ¿Cuándo es mayor que 0? ¿Cuándo es positivo? ¿Cuándo es positivo un trinomio? Fuera de las raíces Aquí nos dice Fuera de las raíces Tiene el mismo signo De X al 4 ¿Me han entendido Cómo van a ser Los siguientes Ejercicios jóvenes? Así Con pasos Que ustedes Acostúmbrense a escribir Y mentalmente Sepan Qué es lo que tienen que hacer En este paso ¿Ya? Entonces ¿Tienen alguna duda? Si no Quisiera que hagan ustedes Estos tres ejercicios De esta misma manera Resuelven Como estoy mostrando acá Representan Sobre las rectas Los reales Identifican O allá en el Intervalo solución Los representan Lo marcan Lo sombrean Y escriben Y escriben Después verifican Aquí dice Todo esto es mayor Igual que 0 Significa positivo ¿Dónde es positivo El trinomio? A ver Fuera de las raíces Tiene el mismo signo Es positivo Fuera de las raíces Tiene el mismo signo Es positivo Fuera de las raíces Tiene el mismo signo Es positivo En estos tres casos La solución Va a estar Fuera de las raíces Les aseguro Que por simple inspección Porque dice Fuera de las raíces Es positivo Y aquí nos dice positivo Fuera de las raíces Que sea positivo Y aquí es positivo Fuera de las raíces Es positivo el trinomio Y aquí nos dice Que el trinomio Sea positivo ¿Sí? ¿Qué me estaban diciendo? ¿No ven? Si fuera Como en la otra ecuación La X negativo Sería en el Dentro de las raíces Sería la solución Sí Sí Imaginen que aquí Que aquí uno de estos signos Dijera menor o igual que cero Aquí dice El 2 Fuera de las raíces El signo es positivo Y la inequación Aquí la voy a cambiar ahorita La voy a cambiar Para este caso Le voy a poner ahí Le voy a poner Menor ¿Ya? No se vea esto chiquito Pero háganme después Este sobrino Lo voy a borrar Voy a hacer Voy a hacer Para este caso Hagan así ¿Ya? Uno más Cambiemos Le cambio uno más A estos Jóvenes Para que practiquemos Entonces aquí dice Todo este trinomio ¿Dónde va a ser Menor que cero? ¿Dónde va a ser negativo? Nos fijamos En el signo De X al cuadrado Entre las raíces Tiene el signo opuesto Fuera de las raíces Tiene el mismo signo Fuera de las raíces El trinomio va a ser positivo Entre las raíces El trinomio va a ser De signo opuesto Va a ser negativo Para este caso Miren Trinomio Negativo ¿Cuándo va a ser negativo Todo el trinomio? Cuando sea menor a cero Los valores Ya Para este caso La solución Va a estar Entre las raíces O fuera de las raíces ¿Fuera? Dentro Miren Dentro de las raíces El signo del trinomio Tiene el signo opuesto Al de acá Dentro de las raíces Va a ser negativo ¿Aquí qué nos pide? El trinomio Que sea Menor que cero Trinomio menor Pero significa Trinomio negativo Entre las raíces Va a estar la solución Para este caso Quiero que lo hagan Jóvenes Quiero que lo hagan Por solo En estos ejercicios Y hagamos lo mismo De cambiar el signo Para este ejercicio Ingeniero Entonces El que determina Dónde está la solución Es el El signo El del sentido De la ecuación Pero nos ayuda A verificar No es que determine Nos ayuda a verificar Si hemos hecho bien Ustedes van a resolver Así Por este método Sí o sí Reemplazando valores No se omite eso Haciendo este otro test Esta otra forma No Resuelven todo esto Y cuando terminan Verifican el resultado Ya Verifican el resultado Dicen A ver Voy a inspeccionar Aquí O ustedes pueden poner Por adelantado A ver Entre los Entre los Entre los Entre las raíces El signo de trinomio Es opuesto al de acá Negativo Aquí ¿Qué nos dice este ejercicio? Trinomio menor que cero Significa trinomio negativo ¿Dónde es trinomio negativo? Entre las raíces Aquí nos dice Entre las raíces El trinomio es negativo Aquí Para este ejercicio Dice trinomio positivo Entonces La solución El trinomio es positivo Fuera de las raíces ¿Ya? Fuera de las raíces Tiene el mismo signo de Entre las raíces Tiene el mismo El signo negativo El signo opuesto al de Ya jóvenes Eso entonces Resuelvanlo ¿Quieren que les ponga Un signo negativo aquí Para que verifiquen? A ver Para que sea más interesante Les pongo Un signo negativo aquí Eh Sí Por favor Ahora Son las 9 y 38 Hasta las 10 jóvenes Ustedes vayan resolviendo Estos ejercicios Aquí Con pretitos Con pretitos Resuélvanlos Y verifiquen A las 10 en punto Lo vamos a Revisar ¿Ya? Y este otro A este otro Le doy la vuelta A este otro Para que practiquen Le pondremos Un signo negativo ¿Ya? Ahora Este ejercicio Pero con signo negativo También También Resuelvanlo No Bueno ¿Cómo lo resolverían? ¿Cómo lo resolverían? Multiplican por Menos 1 Ahí este se vuelve Positivo Negativo Positivo Y la dirección De la desigualdad Se da la vuelta Entonces Sus soluciones Tendrían que Reemplazarlas En el siguiente ¿Ya? ¿Ya? En el primero No hay problema ¿Listo? Pero para resolver Multiplican por Menos 1 Toda la inequación Para ordenarla En forma Descendente Y desde Positivo ¿Ya jóvenes? No Lo único que Cambiemos Lo único que Vamos a cambiar Jóvenes Va a ser Lo único que Vamos a cambiar Va a ser La dirección De la vecina Ahí era mayor que 0 Aquí lo vamos a poner Menor que 0 Para este caso ¿Ya? Y en los anteriores En estos ejercicios No le pongamos Porque Estaría yo Cambiando esta Inocuación Si no le decimos No le cambiamos Negativo Solo le vamos A poner Solo le vamos A cambiar La dirección A la vez Igual ¿Ya? Agurro Agurro A ver Para este Vamos a ver Menor o igual Bien ¿Listos jóvenes? Entonces así Haga Este mayor o igual Menor o igual Y el anterior ejercicio Lo hacen igualito Solo que le ponen Menor ¿Ya? Entonces resuélvanlo Voy a poner pausa ¿Cómo le salió La factorización De este primer ejercicio? ¿Cómo le salió ¿Cómo le salió jóvenes? Le salió Menos 2 y menos 2 y menos 1 Y al sacar Las raíces Le salió Que va entre 1 y 2 ¿No es cierto? Resolviendo El intervalo Solución Va desde Menos infinito Hasta 1 Y desde 2 Hasta infinito ¿Le salió ¿Le salió así? Sí Ya Perfecto ¿Han podido verificar Con la ley Del signo Del trinomio? Sí Porque es positivo Ya Muy bien En el segundo La factorización Les ha debido salir X menos 8 Por X menos 8 Entonces X igual a 4 Y X igual a 4 ¿Verdad? Las raíces son 4 y 4 Del 4 salen Dos letreritos Del mismo 4 ¿Fue así? X2 X2 ¿No? X1 Igual a 4 Y 2 Igual a 4 Ah sí X4 Esísimo Ya Dos letreritos Del mismo Número 4 Con el mismo signo La solución La solución Dice Tiene que estar Entre las raíces Entonces La solución Solo es X igual a 4 Les salió así El número Que va Desde 4 Hasta 4 Incluido el 4 Ahí se podría Solo 4 Entonces no 4,4 Exacto Exacto Pueden poner 4,4 Con el corchete Que cierra E incluye al 4 Pero A fin de cuentas Para este El interno A la solución Es todo Número X Que pertenece Desde Y va a ser así Miren Desde 4 Hasta 4 Incluido el 4 Eso Equivale a Simplemente decir Intérvalo Soluciones Dos puntos Todo el número X Que pertenece O En este caso X igual a 4 Directamente No es un intervalo No va desde un número Hasta un número Es un solo número Entonces X igual a 4 Esa es la solución De esta inequación ¿Verdad? Sí Para este caso ¿Cómo salió? La factorización Salía X menos 2 Por X menos 2 ¿Cierto? El número va Desde el 2 Hasta el 2 Ingeniero Disculpen El anterior Lo que se pintaba Se ponía Se abrían Los dos 4 Y se pintaba La parte interna Porque es negativo En el gráfico Sí Pero incluidos Los 4 ¿Cierto? Sí Incluidos Sí Sí Está muy bien Ok ¿Ya? En este caso Jóvenes La factorización Dice X por 2 Por X Digo X menos 2 Por X menos 2 ¿Cierto? Despejando de ahí Sale X igual a 2 Y la otra raíz X igual a 2 Salen dos letreritos De X igual a 2 ¿Ya? Dos letreritos Verificamos ¿Dónde va a estar La solución? Como es negativo Y aquí tiene signo positivo Entre las raíces Va a ser negativo Entonces entre La raíz 1 Y la raíz 2 Va a estar la solución Entre menos 2 Y menos 2 Incluye al 2 No En un conjunto vacío Exacto La solución Es exactamente así Como dice Compañera X Pertenece al conjunto Que va Le da la espalda Desde 2 hasta 2 Sin incluir algo ¿Qué es eso? El intervalo Solución Es Que X Pertenece al A ver Incluye al conjunto Vecío ¿Ya? Aquí me falta Ponerle una raíz Diagonal Significa conjunto vacío ¿Qué número Está entre el 2? ¿Hay dinero? ¿Esos corchetes Es lo mismo Que los otros abiertos? No Esto me representa Al conjunto Al conjunto Vacío Aquí no es 0 Te tengo que poner Por eso les decía Esta raíz No me refería A los corchetes Pero No No hay corchetes Aquí no incluye Miren Las llaves Esas llaves Que ha puesto Estas van con el vacío Las llaves Representa Al conjunto vacío A ver Ah ya Yo la he puesto Con las otras Ya Voy a mostrar Este es el conjunto vacío Un conjunto Que no tiene nada ¿Qué número Está entre el 2 Y el 2 Pero no es el 2 Ninguno ¿Es cierto? ¿Qué persona Está entre Mi persona Y mi persona Pero que no soy yo? No hay nadie ¿Verdad? No hay nadie Esa es otra forma De representar Al conjunto vacío Otra forma Es la siguiente Miren El intervalo Solución Es Todo número X Que pertenece Para el conjunto vacío El conjunto vacío Se dibuja Se dibuja Un 0 Con una diagonal Eso significa Conjunto vacío Es decir Un conjunto Donde no hay nada Porque va Desde el 2 Hasta el 2 Sin incluir el 2 Finalmente Si la solución Es el conjunto vacío Decimos La solución No hay Solución ¿Listo? No hay solución Un número Que va desde el 2 Hasta el 2 Pero que no es el 2 Ese no es el número Es el conjunto Que no tiene Ningún número Dentro Es el conjunto vacío Es decir Para este ejercicio No hay solución ¿Ya jóvenes? Así tenían Dice una pregunta ¿Por qué Hay los corchetes Están Digamos Al otro lado Volcados No como el segundo Porque Ya En estos dos casos Incluye a las raíces Ya Aquí hemos dicho Que la solución Está entre las raíces Incluida a las raíces Por eso el corchetito Es como una persona Que le está abrazando Está abrazando Desde este Hasta este También lo está abrazando En este caso En este inciso En el tercer ejercicio El signo de desigualdad Solo dice menor que cero No dice menor o igual Como dice menor que cero Cuando pintemos las raíces No vamos Cuando dibujamos las raíces No las vamos a pintar A ver Se los muestro ¿Listo? Tenemos para este Tercer ejercicio Esa nuestra recta De los reales Tenemos al número 2 Ahí está el número 2 Pero dice La otra raíz También También es el número 2 Entonces Del mismo número 2 Sacamos Otra Otro letrerito Y no estamos pintando Porque aquí dice No pinte Ya Resolvemos Y nos sale Que el intervalo solución Que el intervalo solución Es esta partecita de acá Esta partecita de ahí Es la solución Esa es la solución Y ese número Es el número 2 ¿Ya? ¿Cómo representamos? Decimos El intervalo solución Es todo el número X que pertenece Es la redondeada ¿No? Que va desde 2 Hasta 2 Como no está pintado No hemos pintado Porque dice menor No dice menor igual Como no está pintado No incluye al 2 Entonces el corchete dice Va desde el 2 Corchete Va desde el 2 Le da la espalda al 2 Se apoya en el 2 Pero no lo encierra No lo incluye al 2 Hasta el 2 El corchete No lo encierra al 2 Dice El resultado Va hasta el 2 Este corchete Dice Que va hasta el 2 Pero no lo incluyendo Eso nos dice Este dibujito Porque no está pintado ¿Ya? El número Que está entre el 2 Y el 2 Que no es el 2 No existe No hay ningún número Ese es el conjunto vacío Es decir Para este ejercicio No hay solución ¿Ya? No hay solución Para este otro Para el de arriba Se los voy a dividir Para acá Para el de arriba Era así ¿Ya? Era así Luego teníamos Al número 4 Ahí está Un letrerito De una raíz Y también la otra raíz Estaba en el número 4 Ahí está Para el número 4 Miren Para este ejercicio 2 La raíz dice Tiene que incluir Ah, entonces No tiene que estar así Tiene que estar pintadito Entonces lo pinto Ahí está La raíz Y la raíz ¿Ya? Cuando incluya Las raíces Este es el caso Del número 4 Cuando incluya Las raíces Jóvenes Decimos La solución A ver En este caso La solución Iba así En este intervalo Iba la solución ¿Ya? El de afuera No El de afuera No Esta era la solución ¿Desde dónde va? Desde el 4 ¿Hasta dónde? Hasta el 4 ¿Incluye al 4? Sí Entonces El corchetito Lo incluye Lo abraza al 4 ¿Hasta dónde va? Hasta el 4 Como está pintado Porque decía menor Igual Lo abraza al 4 ¿Ya? En este caso En este caso Jóvenes No crean Que significa Que la solución Es todo número Que está a la izquierda Del 2 Y todo número A la derecha Del 2 No Esto dice Va desde el 2 Hasta el 2 El corchete Volcado Solo nos dice Que no incluya El 2 Y este corchete Volcado Nos dice No incluya ¿Por qué? Porque no estaba Pintada Por este síntoma ¿Me han entendido Jóvenes? ¿Me entendieron? Ya De todos modos Verifiquen Terminan de copiar Y ahorita vamos a continuar ¿Listo? Voy a poner Ingeniero Una preguntita En los ejercicios Aparte de estos ejercicios En los prácticos Estaba revisando Que a mí me han salido En las gráficas Así Intérvalos Cuando salen 4 Por decir En el ejercicio 9 Ajá Está Intérvalo Entre 2 Y 2 O sea Es el intervalo 2 Es solución Veamos Ya Entre 2 Y 2 Ahí para la Para la respuesta Es lo que Estoy dudando Aquí por ejemplo Tenemos Un ejemplo De este caso Ya Voy a borrar Ya terminaron De copiar Lo que les expliqué Ahorita Para que les pueda mostrar Este Esto ya lo han copiado Jóvenes De la verificación Que hicimos ahorita Ya copiaron Esta partecita Jóvenes Les quiero explicar Cuando aparece Más de 2 Ya puedo borrar Todo esto Sáquenle captura Por si acaso Sáquenle captura De pantalla Y voy a borrar Las anotaciones Y ya Voy a borrar Ahora Ya está Ahora Miren Jóvenes Lo que dice Su compañera Y qué pasa Cuando hay más de 2 Miren Aquí había más de 2 Habían más de 2 A ver Lo voy a terminar De pintar Ahorita Ahí está Entonces Esta parte También Está Como Solución Hasta ahí Porque Es todo lo que llega Hasta esa raíz Dice El intervalo Solución Va desde Menos infinito Hasta acá Que es el número 3 medios Entre 3 medios Y 3 medios No hay solución Pero de 3 medios Hasta 3 medios También es solución Y más allí De 3 medios No es solución ¿Ya? Entonces Escribimos Nuestro resultado Va desde Menos infinito Hasta 3 medios A Unión Desde 3 medios Hasta 3 medios Perfecto En este ejercicio Decía La desigualdad Decía Menor o igual Por eso Las raíces Si se pintaban ¿Ya? Va desde Menos infinito Hasta 3 medios Incluido El 3 medios A los infinitos El corchete Siempre Les da La espalda Fíjense No importa Si aquí Decía Menor o igual Cualquier cosa Ya siempre Le da la espalda A los infinitos El primer intervalo Va desde Menos infinitos Hasta 3 medios Incluido El 3 medios Porque aquí Está pintado ¿No? Ya Unión Desde 3 medios Hasta 3 medios Perfecto Incluido Desde 3 medios Hasta 3 medios Porque aquí Dice Incluya A ese 3 medios Incluya A ese 3 medios Por eso El corchete Lo abraza A cada uno De esos 3 medios Pero fíjense Aquí Miren Aquí dice Esta es solución Este no Pero esta es solución Entonces Nos fijamos La solución Aquí Va desde Menos infinitos Hasta 3 medios Unido 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 Digamos Menor Menor O igual Cuando solo Sea menor Perfecto Es el intervalo Perfecto Veámoslo En el ejemplo Que decían En el 9 Ya Veámoslo En el 9 Eso está En el 9 En el 10 Se presenta También El 11 El 12 En el 12 También sale En el 9 Miren Ah no Se volvió 6 7 8 9 En este ¿Ve? Sí Ya Les mostraré 7 8 9 Se me modificó 7 8 9 Se me modificó Entonces De aquí Sacamos Las raíces De ahí Sacamos Las raíces X De ahí Sacamos Las raíces Y Bueno Ahí Sacamos Las raíces Y nos dice Que van a haber 3 letreritos Saliendo De X Igual a 2 Ahí está Un letrero Otro letrero Y como Un racimo Otro letrero Pero para que sea El letrero Arribito Tiene que estar Un circulito Un circulito Y otro circulito Esa raíz Es el número 2 Ya Del número 2 Salen esos 3 letrero Ahora Probamos Un número Probamos el 0 Por ejemplo 0 0 0 0 Y nos queda Menos 27 Mayor o igual que 0 No Falso Entonces Esta no es solución El primer intervalo No es solución El segundo Y es solución Y desde aquí Hasta el infinito También es solución Ahí Ahora jóvenes Para escribir El intervalo solución Vamos a escribir El intervalo A ver aquí arriba Voy a escribir Para El intervalo Solución Es los puntos Todo el número X Que pertene ¿Desde dónde? ¿Desde dónde va? Desde el 2 Hasta el 2 Miren aquí El ejercicio El ejercicio Decía El ejercicio Decía Mayor que 0 No decía Mayor o igual Por eso No he pintado La raíz Ahora La solución Dice Va desde el 2 Hasta el 2 ¿Incluye al 2? No Porque decía Mayor ¿Cómo hago Que no incluya? Va desde el 2 Hasta el 2 Pero no incluye al 2 Entonces el corchete Ahí le da la espalda Va desde el 2 ¿Hasta dónde? Hasta este otro 2 Pero también le da la espalda Ahora Pero eso no es todo Hay otra parte De la solución Entonces hay que unir a esto ¿Desde dónde va? Desde el 2 Hasta Infinito A los infinitos Nunca se los incluye Por lo tanto El corchete de infinito Le da la espalda ¿A este 2 le incluye? No ¿Por qué? Porque aquí El signo de la desigualdad Decía mayor No decía mayor igual Por lo tanto Ese corchete No lo incluye Al 2 ¿Ya? Ahora jóvenes Un número que va Desde el 2 Hasta el 2 Pero que no es el 2 Lo existe Esto Es el conjunto Vacío Vacío El conjunto vacío Se representa Aquí Esto es el conjunto vacío Entonces Cualquier conjunto Unido al conjunto vacío Es este conjunto Nomás Por lo tanto La solución De este Intervalo solución La solución Es todo un número X Que pertenece Desde El 2 Hasta infinito Lo incluye infinito Y ahí terminaría Para este ejercicio ¿Se ha entendido Jóvenes? Sí Ahora sí Ingeniero Y el ejercicio 10 Al final O sea No se factoriza No se lo desarrolla Porque igual Sale el mismo La misma O sea La misma solución 2 abierto Y el intervalo Es el Este Fíjense Este es el 10 ¿No ves? Sí Para ese caso Les dije Una suma de cuadrados No se puede factorizar Eso no entiendo Ingeniero Disculpe ¿Podría usted explicarme? Yo lo he factorizado No entiendo ¿Por qué? Está mal Si lo ha factorizado Está mal No se puede factorizar Es imposible factorizar Créanme ¿Cómo diferencio? Porque pareciera A simple vista Que se factoriza Se saca raíz de X Y dos y dos Cuatro ¿No ves? Despeje Despeje Va a ser raíz de X Raíz de menos cuatro Y no existe la raíz De los negativos ¿Ya? Entonces no se puede Claro A mí me sale X Menos dos X menos dos O sea Se puede resolver Pero no se debería No existe eso Ah Ya Ya A ver Veamos ¿Usted cómo ha factorizado? ¿Cómo X menos dos Por X menos dos? Sí Así es factorizado Mi ingeniero A ver O sea X menos dos No quiero quedarme con la duda ¿Por qué no? Haga la prueba Desarroye eso Que es igual X por X es X cuadrado X Elevador al cuadrado Elevador al cuadrado Ya Ahora X por menos dos Es Menos dos Menos dos X Menos dos por X es Menos dos X Menos dos X Ahora Menos dos por menos dos Menos cuatro Más cuatro Ah perdón Más cuatro Sí Más cuatro Ahora Esto Resolviendo Queda X al cuadrado Así voy a poner al cuadrado Menos cuatro X Más cuatro Eso No es X cuadrado Más cuatro Apareció Este menos cuatro X No se puede factorizar Entonces Créanme No se puede factorizar Suma de cuadrado ¿Listos jóvenes? No se puede Y si ustedes han factorizado Han hecho algo mal Porque es imposible Factorizar una suma de cuadrado Sí Claro Yo lo he hecho mal Ya Gracias Ahora Para que no hagan mal Créanme No existe la factorización De suma de cuadrado No existe Si no existe Si no se puede factorizar Una expresión Solo hay un intérvalo Les decía Solo hay un intérvalo Que va desde menos Infinito hasta infinito Ese es el intérvalo Uno Intérvalo uno Ya Ahora tenemos que probar Si ese intérvalo No es solución O no hay solución ¿Cómo hacemos? Reemplazamos un valor Cero Reemplacen el cero Porque no hay ninguna raíz No hay ninguna raíz Entonces podemos utilizar Cualquier número De esta nuestra recta De los números que antes Entonces reemplazan un valor Puede ser el cero Ahora es muy importante Que en cada recto Que siempre escriban aquí Recta de los números reales Ya Es el nombre Entonces Por ejemplo Reemplazan el cero Reemplazan el cero Más cuatro Cuatro positivo Es menor que cero Falso Falso Entonces perdón Aquí no tengo que pintar esto Porque no es raíz Reemplazamos al cero Reemplazamos al cero El cero Está aquí Ahí está el cero No es raíz No tenemos por qué pintarlo Cero no es raíz Pero lo estamos reemplazando Cero Cuatro positivo Es menor que cero Falso Entonces Todo el intervalo de solución Digo todo el intervalo uno No es intervalo de solución Como toda la recta de los reales No es solución Esta inequación no tiene solución ¿Ya jóvenes? ¿Me dan esto? Sí, Geniero Muchas gracias Yo estaba con la duda Me da vergüenza preguntarle No tengan vergüenza Porque me pasa Que por lo menos Unos cinco estudiantes En los exámenes Siempre factorizan La suma de cuadrados Y eso no existe Ahorita les aclaro Para todos En el video Para los que no están en clase Y a los que están presentes Si tenemos una expresión Al cuadrado Más otra expresión Al cuadrado Es imposible factorizar ¿Ya? Y si han hecho Una factorización Está mal hecha Y el resultado Va a estar mal Entonces dicen No se puede factorizar Hay un solo intervalo Que es la recta De los reales Es un solo intervalo Que es toda la recta De los reales Y lo que sigue Como ya hemos identificado Los intervalos Solo hay que probar Un número Y vemos Toda la recta De los reales Es solución Si nos sale Algo verdadero Si nos sale Algo falso Toda la recta De los reales No es solución Por lo tanto Este no tendría Solución ¿Ya jóvenes? No tengan vergüenza No tengan miedo Pregúnten ¿Ya? Están para aprender Para aclarar Algunas dudas Que tengan En este caso Sería solamente El gráfico ¿No ingeniero? Y ponerle Que no No se puede factorizar ¿Sí? Pondríamos así Ponen No se puede factorizar ¿Pero qué más? Esa es la respuesta Tienen que escribirme El intervalo El intervalo Solución Es todo el número X Que pertenece Al Punto Así ¿Cómo le pongo vacío? Ahí En otras palabras En la línea de abajo Suponen Suponen Eso Ustedes saben Que estoy hablando De este ejercicio Del día Se me volvieron las letras Porque sí Interesté una No hay solución Para este día No se puede factorizar Un solo intervalo Probamos Y nos sale algo falso Si uno de los números De la recta De los reales Si es un solo intervalo Un solo número Nos da falso Toda la recta No hay solución No hay solución ¿Listo jóvenes? ¿Alguna otra duda? Entonces uno de estos ejercicios Va a ser un segundo ejercicio Para el examen Un ejercicio va a ser Una inequación lineal Otro ejercicio va a ser Una inequación De segundo grado Ahí tienen Veinticinco Veinticinco Puntos O treinta y treinta ¿Ya? Y luego vamos a ver Otra inequación Algebraica Que es lo que vamos a comenzar A ver enseguida ¿Listo? Entonces terminan de copiar Alguna duda más Díganme Si no ahí terminaríamos Con las inequaciones De grado superior ¿Tienen alguna duda más Jóvenes? Perdón por el Desorden Pero solo les he dado Pitos para resolver Falta resolver Otro ejercicio ¿No? ¿Perdón? El que Falta un ejercicio Por resolver De los cuatro Que nos dejó hace rato Y ya Lo veamos ¿Listo? Lo veamos Aquí les dije Cambien de la dirección Cambien de la dirección Salen las raíces Entre dos y tres Negativo En este caso La solución Va a estar entre dos y tres Sin incluirlo al dos Sin incluirlo al tres Puede ser Dos punto uno Dos punto dos Dos punto siete Dos punto nueve 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 Pero ni dos Ni tres ¿Verdad? Así les sale la solución Va desde el dos Alta el tres ¿Cierto? Cuando El ejercicio Decía menor Que seis Para ese caso El signo Del trinomio Es opuesto Al de acá Entonces Solo entre las raíces Es negativo El trinomio Y ahí Concluirlo Para el caso En el que La dirección De la desigualdad De la desigualdad De un vector Ya jóvenes Entonces con eso Terminamos Lo que son Números De inecuaciones De grado Voy a borrar Todas estas Anotaciones Que las estamos Observando Y vamos Y vamos a continuar Con Inecuaciones Inecuaciones Fraccionarias Inecuaciones Altobraicas Con exponente Fraccionario Que son Donde aparecen Las raíces Pero primero Quiero saltarme Y hacer Más bien Inecuaciones Con exponente Negativo ¿Ya? Vamos a ver Primero Inecuaciones Con exponente Negativo Para eso Yo tengo Un video Espérenme Por favor Voy a poner Pausa Un ratito Mientras Vamos a comenzar A ver Las inecuaciones Algebraicas Hasta el momento Hemos visto Inecuaciones Donde el exponente Puede ser Positivo Y número entero Las inecuaciones Lineales Tienen máximo Grado de la variable 1 ¿No es cierto? Las inecuaciones De grado superior Tienen Grado mayor Que 1 Pero entero Positivo Ahora Vamos a ver Las inecuaciones Donde el exponente No es entero Y no es positivo El primer caso Son las inecuaciones Con exponente Negativo El número entero Pero negativo ¿Qué significa Eso? Eso significa Que tenemos A La variable Y elevada A un número Negativo Y en otras Palabras ¿Qué significa Eso? Cuando tenemos Una variable Elevada A un exponente Negativo Eso significa Que tenemos 1 Dividido Entre La variable Elevada 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 Al exponente ¿Ya? Exponente Negativo Significa Dividir 1 O mandar Esta parte De la Este término Cuando la variable Aparece con Un exponente Negativo Ese factor De un término Aparece En el denominador Con este exponente Ya con signo Positivo ¿Listo? En otras palabras ¿Qué significan Las inecuaciones Con exponente Negativo? Significa Que la variable Aparece En el denominador De una fracción Miren El ejemplo Aquí tenemos 2 sobre x Mayor o igual a 1 ¿Dónde está La variable? Está aquí abajo Tiene exponente 1 Pero en el Denominador Eso sería lo mismo Que decir 2 Por x A la menos 1 2 por x Elevado A la menos 1 Mayor o igual que 1 Mayor Igual que 1 ¿Ya? Aquí En este caso Y ahí le pongo Yo la red Mayor o igual Esta expresión De acá 2 sobre x Mayor o igual a 1 Es lo mismo Que decir 2 por x A la menos 1 Esta x Puede subir Aquí arriba A multiplicar Como parte De este término Este factor Que está dividiendo Puede subir A multiplicar Pero cuando sube Se le cambia El signo A su exponente Por eso Por eso se dice 2 por x A la menos 1 Mayor o igual a 1 Esta de aquí Esta Inecuación De aquí Es exactamente Igual A la de acá Cuando La variable Aparece En el Denominador Significa Que si Describimos La variable Arriba En el Numerador Subiría Pero con Signo Cambiado Su exponente Ya A eso Se le llama Inecuaciones Con exponente Negativo Entonces Nosotros Simplemente La identificamos A la variable En el numerador ¿Listo? Y el procedimiento Está aquí Vayan copiando Mientras yo les voy Explicando Vean el video Ahí está bien Explicadito Cómo reconocer Y cómo resolver ¿Ya? Entonces Continuemos Viendo un poquito De este video ¿Ya? Eso significa Que la variable Tiene exponente Negativo ¿Se acuerdan Al principio Habíamos visto Por alguna Propiedad Entre exponentes Cuando los exponentes Negativos Significa Que la variable Aparece En el denominador ¿Listo? Para resolver Este tipo De ecuaciones Que tienen tres pasos Como habíamos visto En la ecuación Es con exponente Traccionario En la ecuación Con exponente Traccionario Significa Que la variable Está en su ¿Listo? Ahora En este caso Cuando el exponente Es negativo Vamos a resolver Igual que el primer paso Allá en el interno De la publicación Para evitar Que haya cero En el denominador Tenemos que evitar Que haya cero En el denominador Porque cualquier Número Divino Que cero ¿Cuánto es? Jóvenes Entonces Jóvenes ¿Cómo resolvemos Las ecuaciones Donde hay fracción Y la variable Está en el denominador? Si hay una fracción Y la variable Y la variable Está en el denominador Se llama Inecuación Con exponente Negativo ¿Ya? Si la variable Está en el denominador Es inecuación Con exponente Negativo ¿Cómo se resuelve? Todos los términos Los transponemos A la izquierda ¿Ya? Ordenamos Respecto de cero Como si fuera Una inecuación De grado superior Todos los términos A la izquierda Luego Obtenemos Una sola fracción Obtenemos Una sola fracción Después Factorizamos Factorizamos El numerador Como multiplicación De factores Factorizamos El denominador Como una multiplicación De factores ¿Ya? Después Cada factor Del numerador Del denominador Lo igualamos a cero Y sacamos las raíces Después Todas esas raíces Las representamos Sobre la recta De los reales Sobre la recta De los números reales Y probamos Cuál es el intervalo Solucion Tal como hacíamos Con la inecuación De grado superior ¿Qué es lo único Diferente? Que la variable Está en el denominador Entonces ¿Qué hacemos? Primero Todos los términos Los transponemos A la izquierda Luego Sumamos fracciones Para obtener Una sola fracción Después El numerador Lo factorizamos El denominador Lo factorizamos Y ya hallamos La solución Hallamos las raíces ¿Listo? Hallamos las raíces Y después Perdón Y después Ya Y después De hallar las raíces Ya Y reemplazamos Un valor De uno de los intervalos Para ver Cuál es el Resultado ¿Listo? Pero Joven Como la variable Aparece en el denominador Hay que hallar Este primer paso Hay que hallar Un intervalo Condición ¿Listo? Eso significa Eso significa Evitar el cero En el denominador Entonces Donde aparece La variable En un denominador Todo ese denominador Lo igualamos A cero Despejamos La variable Y Retiramos De la solución Ese valor ¿Por qué? Imaginen aquí Dos sobre X mayor Igual a uno Cuando X es cero Dos entre cero No existe No existe Mayor o igual a uno Eso no tiene Nada que ver Nosotros estamos Estudiando números Reales Cualquier número Entre cero Es infinito El infinito No es número real No puede estar En la solución Entonces Hallamos Nuestro intervalo Condición En la inequación Original Cada Denominador Donde aparezca La variable Lo igualamos A cero Despejamos La variable Y ese valor Lo retiramos De la solución ¿Ya? Después Resolvemos La inequación Como si fuera Una inequación De grado superior ¿Qué hacemos? Todos los términos Los llevamos A la izquierda Sumamos La fracción Para que sea Una sola fracción Sumamos fracciones Para tener Una sola fracción Y después Factorizamos Numerador Factorizamos Denominador Cada factor Del numerador Cada factor Del denominador Lo igualamos A cero Y De ahí Sacamos Las raíces Esas raíces Las representamos En la recta De los números Reales Y probamos Cuál es El intervalo De solución ¿Ya? Este paso Este paso En el que Cada denominador De la Inecuación original Igualamos A cero Y despejamos Y retiramos De la raíz Nos dice Que una de las raíces La vamos a retirar De la solución Final ¿Ya? Me gustaría Que vean Este video A ver Me voy a adelantar Un poquito Estoy adelantando Un poquito Igual a cero Vamos A ver Un poco Recuerda Los primeros pasos Estoy adelantando Miren Y aquí estoy Retribuyendo Una inecuación Entonces Quiero que lo vean Y si tienen dudas Me van a avisar Por favor Esto es Para Resolver Inecuaciones Con exponentes Negativas Por partes Estamos viendo Una solución ¿Ya jóvenes? Entonces